El sistema educativo como lo conocemos ya tiene como 200 años, ¿verdad? En todos los países este sistema donde dijimos tiene que ver una escuela, clases, carpetas, una persona al frente y durante 200 años casi no hubo grandes cambios a ese sistema, ¿no? En muchos lugares del mundo todavía ese sistema perdura y entonces ¿por qué lo digo? Porque en este momento todas las personas que estamos hoy día como parte de la humanidad tenemos ese reto de transformación de los paradigmas más profundos de cómo funciona la educación para una niña desde que entra, desde los 3 años, ¿no? Cosas como por ejemplo, ¿quién decide a la hora de aprender? Decide el adulto, decide el estudiante, cosas como la salud socioemocional que hace 30, 40 años de repente no formaba parte de ninguna política pública de ningún lado y ahora, ¿no? Yo creo que los liderazgos más potentes que he visto son aquellos que tienen una inquietud de conocer, reconocer, reimaginar a través de la historia de las personas que están en la cancha de la educación He visto que tú puedes haber nacido en una zona, puedes haber trabajado 10, 15 años en una comunidad rural en Ayacucho, en Tajamarca, en Amazonas y los liderazgos más trascendentes son los que mantienen ese entusiasmo y humildad para poder seguir conociendo qué está pasando acá en la vida de este niño, de esta niña qué está pasando en la vida de mis maestros, de mis maestras, de mí mismo como líder educativo y a partir de ahí, desde la cancha, entender que sí existen oportunidades de transformación y que también es posible mantener un espíritu crítico para siempre estar en movimiento siempre buscar ese hambre, ¿no? de siempre estar en la búsqueda de la siguiente innovación educativa que sabes que puede cambiar la vida de algunos de los niños que están contigo Cuando yo conocí a Adelia, que ahora es una de las lideresas en Cajamarca no solamente me di cuenta que, claro, en su historia personal ella ha nacido en Cajamarca y es maestra inicial entonces ha trabajado en ese sector y luego trabajó en UGEL y ahora desde el gobierno regional pero había eso, había ese hambre y esas ganas de decir yo tengo que acercarme a las personas y tener esa capacidad de hablar con alguien y saber que estoy conociendo el sistema educativo a través de la vivencia de las personas y luego irme para atrás y tener una perspectiva crítica de oye, ¿por dónde está la oportunidad de transformación? muchas lideresas y lideres educativos que respeto muchísimo tienen esa capacidad de reaprender cuestionar sus propios supuestos también sobre lo que es posible en educación la semana pasada hablé con dos directores una de Amazonas, otra de Piura que ambos tenían una característica en común a pesar de las diferencias de su entorno que era que habían liderado junto con sus comunidades proyectos educativos que tú, si se los contaras a líderes educativos en el exterior te dicen, oye, esto es extraordinario estudiantes resolviendo problemas sociales de su comunidad en un caso, atención, había liderado para que sus estudiantes atiendan a los ancianos a los ancianos de la comunidad y en otro lado para que los estudiantes alfabeticen adultos en su comunidad y eso había sido parte de su educación ¿pero qué pasaba? estos directores me decían oye, Franco, yo no estaba tan consciente de la trascendencia de eso que había hecho y ni siquiera lo iba a continuar eran proyectos educativos que, bueno, los hice y ya hay líderes educativos en nuestro país que están haciendo cosas extraordinarias y que si tan solo tienen esa claridad de a qué parte del sistema educativo le hace reto le responde su fuerza para continuar con estas iniciativas con convicción se multiplicaría estos dos directores me dijeron oye, después de tener esta conversación ahora ya sé que esos proyectos que estaba haciendo en mi colegio no los debo soltar y debo continuarlo si más estudiantes deberían pasar por eso porque eso es parte de la transformación educativa que la humanidad quiere que más estudiantes debe comentan que vuデ really eba y at Sant